Si bailas de aquí, pa' allá, si bailas de allá, pa' acá enseguida tú verás. Pasito tum, tum, pasito 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 tum, pa' que todos bailen, pa' que todos gocen, algo que es muy nuevo y nadie conoce. Cuando vayas a bailar, no te olvides de marcar lo que siempre te enseñé. Pasito tum, tum, pasito tum, pasito tum, pasito tum, pasito tum.